La respuesta sería, ¿por qué no? La izquierda permeó en toda la República Mexicana. Y me voy a permitir tener mi ponencia. Luchas sociales. La guerrilla. En la década de los 60 y 70, la llamada guerra sucia, la vida de un puñado de jóvenes valientes mexicanos, intentó transformar mediante la táctica guerrillera urbana y rural la política económica de nuestra patria. Su ideología sería su mano de luz hacia el socialismo. Así de gigantes, de desproporcionados e ilusos fueron, pero de necesarios también. Aquellos jóvenes se veían con resuntes que les impulsaron hacia hacer aquel viaje. Un viaje posiblemente sin regreso, sin retorno, que emprendieron hacia la sierra Tarahumana. Pudieron haber estado equivocados en todo. No pudieron haber sido un disparate, visto desde algún ánimo. No buscaron reconocimientos. Ahora queda simplemente la experiencia. La reflexión para las nuevas generaciones. Queda narrar aquellos episodios de hoy, permanecen no solo ignorados por la historia de nuestro país, sino hasta a veces distorsionados, alterados, calumniados y hasta descalcificados. Descalificados. Hace rato decían, ¿sufrieron? La pregunta es, veamos la historia. Pero me detengo un poco para narrar el papel de la mujer. El papel de la mujer guerrillera. Es bien sabido que las guerrilleras y guerrilleros fueron agentes sociales subalternos, denostrados, desprestigiados y duramente reprimidos mediante una serie de campañas contra insurgentes y el terrorismo de Estado. Sin embargo, una serie de campañas contra insurgentes y el terrorismo de Estado. La colocación de las guerrilleras la sitúa en una complejidad del fenómeno mayor de la subalternidad. ¿Qué significa esto? Pues, por sus propias experiencias, las mujeres, como mujeres, recuperan un aspecto fundamental que evidencia que al menos hubo una triple subalternidad, triple. Como una especie de capas de cebolla, en las que las guerrilleras no solo fueron subalternas respecto al Estado, la sociedad patriarca y el entorno en que vivieron, sino que al interior de su propia organización clandestina. Imaginemos una mujer en la clandestinidad. También hubo jerarquías dentro de las guerrillas, manos, liderazgos, poderes que ejercieron un dominio con respecto a grupos subalternos al interior de la guerrilla. Cabe señalar que en la guerrilla también ignoraban mucho a las mujeres. Tú no, porque no tienes fuerza para detener o sostener un posible. El propósito y el objetivo de este ejercicio es compartir esas experiencias para rescatar y reivindicar la memoria de todas y todos los caídos, para reivindicar la historia de nuestra patria. Recordemos un poco, una menor de edad, 16 años, su autónomo era violeta. Me comuniqué con sus familiares y le dijo no voy, por varias razones. Fui detenida en Sedaya, aquí en el penal. Recomiendo varias películas. Canoa, la pula de blanco, el color de las amacolas, los ojos de la noche. Y hace poco, calientito está el libro. Voces de Bernieras y Gabrientes de la Liga Comunista, 23 de septiembre de la Sierra de Tarahumar. Por Alejandrina Olvera y Benjamín Pérez Aragón. El papel de la mujer y la guerrilla. Llama la atención porque no todos fueron varones. Pero hay que reivindicar la memoria de las caídas. En Guanajuato existe una gran resistencia al cambio de la mentalidad. Son muchos años de panismo y rezago en el sector educativo. No se diga la marginación laboral, los bajos salarios. Y esto conlleva a la deserción educativa y a la marginación. En relación a la transformación social que vive México, aquí en Guanajuato se vive un constante rechazo a partidos que no comunican con los principios del pan. Y esto es preocupante. Existe un temor a lo desconocido y por lo tanto se dará a trabajar en ese tema. Mucho para avanzar y construir un cambio. Esa transformación que tanto se habla en Ciudad de México debe de permear en Guanajuato. Que este tipo de actividades de carácter político se puedan realizar de manera constante. Que traiga consigo el convencimiento y en consecuencia poder insistir en las políticas públicas que apoyan a la ciudad en cuanto a movimientos sociales y políticos. Puedo señalar que falta mucho trabajo a nivel político, ya que existe una gran apatía entre la amenaza de base. Y donde el nuevo ingreso sigue el desplazamiento de las bases originada desde el nacional, el famoso centralismo. Además de la falta de formación y capacitación en el aspecto político. Que es el motor, el partido, que mueve a la izquierda. Quiero señalar mi experiencia durante la década de la llamada Guerra Fía. El Partido Comunista Mexicano fue un partido histórico en la izquierda mexicana. A lo largo de su historia sufrió exiciones, reunificaciones, pasos por la clandestinidad, la guerra sucia en su contra y diversos cambios doctrinarios. El PCM comentó la formación de varios de los más trascendentales sindicatos mexicanos de la industria. Así como de múltiples organismos independientes de campesinos y sectores populares a lo largo de su historia. Existió oficialmente entre 1919 y hasta 1981. Por lo tanto es considerado como el partido fundacional de la izquierda mexicana. A pesar de sus años de clandestinidad, fue el partido político opositor de mayor continuidad, con un total de 62 años de trayectoria. Luego de la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, se acrecentó el clima de represión y hostigamiento contra el Partido Comunista Mexicano que se encontraba en la clandestinidad. Y obligó al partido a realizar trabajo, por supuesto, clandestino. Eso trajo consigo una parálisis política derivada de la detención de sus líderes. Llevaron a varios cuadros del partido, especialmente de las juventudes comunistas, a tomar el camino de la gardiña, tanto rural como urbana. En lo que después les convocaría que la denominada, conocida con el nombre de Guerra Sucia, que emprendió el régimen de Luis Echeverría, hablamos entre 1970 y 1976, más o menos, contra los sectores más amplios y radicales de la izquierda. Y al mismo tiempo, el partido pasó por un proceso de moderación que, aunque sufrió un crecimiento de simpatizantes en amplias zonas rurales y urbanas, delino en el abandono de sus posturas más radicales, lo que causó la separación de varios miembros. No tan desmantulado vinculado a aquellos sectores perseguidos por el gobierno, aunque sin respaldar abiertamente las acciones armadas. Algunos dirigentes del partido impulsaron en aras de la supervivencia del mismo, el acercamiento hacia la política electoral, la inclusión en el movimiento izquierdo. Los procesos sociales no vienen de la nada, ni son producto de la ocurrencia de un caudillo. Son generados por la interacción de los individuos y con las condiciones sociales y materiales, que crean en conjunto y en las que están inmersos. Por lo tanto, las luchas y movimientos sociales son situaciones que obedecen a procesos coyunturales, que se presentan en ocasiones de manera espontánea. Otras porque las condiciones están dadas y se suceden de manera simultánea, desde un mismo contexto histórico. A veces juntos, a veces invisibles, algunas veces luchan a la superficie para encontrarse y nutrirse entre sí. Otras veces ocultas y separadas, pero ahí están las condiciones, pero nunca se están, se modifican, se transforman. Ahí están. Preparándose, esperando el momento en que las condiciones objetivas se dejen, permitan salir a la luz y ahí están. Su devota o su victoria son en realidad aparentes, pues siempre continuarán luchando y modificando desde diferentes lincheras, por la justicia, por una sociedad mejor. Las gavillas socialistas mexicanas son todo eso y más. Son estudiantes protestando y luchando en contra de una educación instrumental que solo sirve al capital. Son también campesinos aptos del robo de tierras. Son obreros que luchan por mejores condiciones laborales. Son maestros rurales pidiendo recursos para sus escuelas. Son comunistas antidocmáticos que luchan por una sociedad mejor. Son maestros poniendo en práctica la teoría. Son miles y miles de movimientos sociales que buscan una mayor apertura política. Son gente común, como tú, como yo, que se solidariza con las causas más justas para transformar el estado de cosas. Visualizando que el proceso que vive nuestro país en la cuarta transformación está materializándose con muchos propiezos, a pesar de la resistencia del neoliberalismo, es lógico que la derecha se siente amenazada, por lo tanto, desplazada en la medida que avanza un partido que conocemos. Lo grave de ello es que ese partido puede perder credibilidad ante tanta imposición y la derecha no está durmida. Para poder ser entregada al proceso de construcción de la transformación que estamos viviendo, la sucesión presidencial deberá ser muy cuidadosa para que este proceso histórico culmine con un ideario de demandas ecológicas y feministas, políticas y de retorno, defensa de los derechos políticos, del clero e inclusive de homosexuales, y todos incluidos. El contexto social latinoamericano y la coyuntura política que se vivía en la década de los 70 coincidió, en mi caso, en mi época de estudiante, en el Colegio de Ciencias Humanidades en la UNAM, con la influencia del golpe de Estado en Chile, el Frente Barabullo Martín para la Liberación Nacional en El Salvador, los sandinistas en Nicaragua, el Che Guevara en Cuba, el asalto a el Partido de Mucada. Influyó para que determinara mi ingreso en 1973 al Partido Comunista Mexicano. En 1977 ingresé a la Facultad de Economía y a la vez a elaborar en el Parcatlán, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde mi militancia fue más comprometida al grado de ser integrado en el sindicato del Estonamento y asistir a recursos de formación política a la Habana y al Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de cada través de conocimiento. Esto me permitió apoyar y agotar a luchadores sociales en varios estados en mi casa, así como a latinoamericanos, que buscaban refugio en la ciudad de México. En la ciudad de México, recordemos que era la época de la llamada de Rassusien y la Dirección General de Seguridad de EPS, donde trabajaban con las órdenes de su profesor Aro. En la ciudad de México existe un edificio ubicado en la circular Morelia VIII, que funcionó como oficina de gobierno y centro de detección forzada transitoria de la Dirección Federal de Seguridad entre 1971 y 1985. Existen muchos registros que documentan este enumerio, como sede operativa de la Brigada Blanca, 1976, Sonora, Sinaloa, y del Grupo México, 1978. Ambos pueblos sirvieron como grupos clandestinos y contra insurgentes dedicados a implementar políticas de exterminio en contra de organizaciones guerrilleras. Desde este lugar se registró interlocutor por hoy administró el mandado de personas detenidas desaparecidas a otros sitios de reclusión legales y clandestinos. Estoy consciente de que existen momentos historicos que han quedado excluidos sin que ello demerite su importancia y sabemos que aún queda mucho por conocer. Este es un ejercicio de divulgación y como tal debe considerarse. Pretendo que sea de ayuda al conocimiento del tema y la reconstrucción de la memoria histórica para que nunca jamás se vuelva a repetir eventos de esta naturaleza. En la coyuntura histórica en que se encuentra México me parece que es necesario profundizar en la información y el conocimiento de los hechos históricos trascendentes que marcaron los inicios de la transformación actual como no fue la época de la llamada guerra sucia los que entregaron su vida por un cambio social por mejores condiciones de vida por ellas y por ellos es necesario reivindicar la memoria por defender sus ideales. Esa es la gran enseñanza que nos deja la lucha que enfrentar debe ser de motivación para lograr el cambio que merece nuestro país. Para no olvidar se debería proponer que las escuelas se hablen de la guerrilla urbana y rural que la memoria de los caídos no se olvide ni perdón ni olvido. Gracias.